Armado con todos los ingredientes necesarios para el éxito, Samuel Pierpont Langley se preparaba a principios del siglo XX para ser el primer hombre en pilotear un avión. Abraham era un oficial superior del instituto Smithsonian, muy bien considerado un profesor de matemáticas que también había trabajado en Harvard. Entre sus amigos se encontraban algunos de los hombres más poderosos del gobierno y del mundo de los negocios, como Andrew Carnegie y Alexander Graham Bell. Langley había recibido una beca de 50 mil dólares del Ministerio de Guerra de los Estados Unidos de Norteamérica para financiar su proyecto, una cantidad de dinero enorme para aquellos tiempos. Había reunido a los mejores cerebros del momento, un verdadero dream team del talento y de conocimientos prácticos. Langley y su equipo habían utilizado materiales de la mejor calidad y la prensa los seguían a todas partes. Todo el país estaba cautivado por su historia y esperaba con interés el momento de leer que habían conseguido su objetivo. Con el equipo que había reunido y los abundantes recursos que tenía, el éxito estaba garantizado. ¿O no? A unos 100 kilómetros de allí, Wilbur y Ovirgette Gray estaban trabajando con su propia máquina voladora. Su pasión por volar era tan intensa que había inspirado el entusiasmo y el compromiso de un grupo muy entregado de personas de su ciudad natal, de Dayton, en Ohio. No tenían financiación para su aventura, ni becas del gobierno, ni conexiones con las altas esferas. Nadie de su equipo tenía una licenciatura o una diplomatura, ni siquiera Wilbur o Ovirgette, pero el equipo había formado una piña con una humilde tienda de bicicletas y acabaron convirtiendo su visión en una realidad. El 17 de diciembre de 1903, por primera vez en la historia, un pequeño grupo de espectadores fue testigo de cómo un hombre levantaba el vuelo. ¿Cómo llegaron a triunfar los hermanos Roy cuando un equipo con más medios, más dinero y con un nivel de educación más elevado no pudo conseguirlo? No fue una cuestión de suerte. Tanto los hermanos Roy como Langley estaban muy motivados, todos tenían una sólida ética de trabajo, todos tenían la mentalidad científica adecuada, perseguían exactamente el mismo objetivo, pero solo los hermanos Roy fueron capaces de inspirar a los que estaban a su alrededor y lograron liderar a su equipo hasta conseguir desarrollar una tecnología que cambiaría el mundo. ¡Suscríbete al canal!